La captura de tres personas y la incautación de 50 dosis de bazuco, resultado de la guerra frontal que adelanta la policía metropolitana en Popayán contra la venta de narcóticos. Realiza unas dirigencias de allanamiento de registro a varios inmuebles, los cuales estaba expendiendo sustancias prohibidas en el barrio Alfonso López, La Horacimos y Los Campos, donde se capturan cuatro personas, las cuales se colocaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, se captó material. Esta información es la que diariamente la comunidad nos está dando, semanalmente está realizando una lucha frontal contra esta modalidad del tiba de narcotráfico que está afectando a nuestros niños y adolescentes y a la comunidad y está generando percepción de inseguridad. La comunidad nos remite la información a algunos tres, nosotros automáticamente con un grupo de trabajo específico que tenemos de la CIGIN, se realizan los allanamientos con la autorización y la colaboración de la Fiscalía destacada ante la URI o la Fiscalía delegada para estos temas en la seccional del Cauca. ¿Se ha vuelto constante que los capturados son personas de alta edad? Sí, desafortunadamente el fenómeno del narcotráfico permea los valores y los principios familiares y es así que la gente se dedica, ya no hay distinción de menores, mayores, hombres, mujeres, ancianos de todo, ya están dedicando a esta actividad delictiva en la ciudad de Popayán. Pero seguimos luchando contra ellos, no queremos dejarlos ubicar, no queremos que los barrios se nos dañen y que esto que conlleva a través delincuentes y a través de consumidores pues degenera la actividad y la calidad de vida en estos barrios. ¿Quiénes son los capturados? Son personas que hoy están en audiencia de judicialización de captura. De acuerdo a la información que teníamos, pues presuntamente se dedican a esta actividad, las investigaciones han generado que lo que dijo la comunidad se refleja en los allanamientos, o sea que es cierto lo que la persona de la comunidad, entonces creeríamos que por responsabilidad tienen que ir a los centros de reclusión, tanto de hombres como de mujeres aquí en la ciudad de Popayán.